Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien. Y bueno, pues ha llegado esa época del año en donde yo les comparto mi rutina ganadora de cada año y pues hoy es el turno de 2023. No sé cómo es que voló el año, pero pues aquí lo tienen. Espero que este video les guste mucho. Si es así, ya lo saben, regálenme un fuerte dedito arriba. No olviden comentar, suscribirse y pues sin más, a comenzar. Vale, pues para mi rutina de peinado, la verdad es que no siento que como tal los productos que uso hayan cambiado mucho. Pero la verdad es que de este año lo que cambió más bien fueron las marcas que estoy utilizando. Vale, pues yo ya lavé mi cabello, apliqué acondicionador y pues ahora vamos a quitar la toalla. En este paso lo que yo sí procuro es que una vez que lavo mi cabello, lo dejo reposar en una toallita como esta de microfibra y dejo que la toalla absorba el agua alrededor de unos 10-15 minutos porque a mí no me gusta peinarme con mucha agua. Esto principalmente para no tardarme mucho en secar y para que los rizos me encojan un poquito más. Esto para mí sí es súper clave en mi rutina. Vale, ahora lo que voy a hacer y un leve cambio que he hecho en mi rutina de este año es que últimamente como primer paso lo que me aplico sí o sí es un acondicionador sin enjuague, una crema para peinar ligera. Esto porque creo que un producto así es indispensable a la hora de que peinas un cabello rizado. Porque una vez que lavamos nuestro cabello, aplicamos acondicionador, a mí me gusta regresarle a mi pelo esa sensación de súper suavidad. Entonces con un producto así y por ejemplo esta crema la se da al rizos definidos, pues luego luego logro eso, ¿no? Sentir mi cabello súper suave, manejable, agregarle un toque extra de hidratación y también por ejemplo gracias a que esta crema contiene proteína, también desde un principio estoy protegiendo mi pelo. Y de la crema más o menos me voy a poner algo más o menos así y simplemente la concentro de medios a puntas. Como esta crema contiene aceite de coco, voy a enfocarla principalmente de medios a puntas, de aquí para acá, pero por ejemplo ya lo restante de mis manos lo subo un poquito. Pero yo la verdad es que no concentro la crema en las raíces simplemente porque cuando sudo no quiero que los residuos de la crema me queden en el rostro. Si tú no tienes mayor problema, por supuesto que puedes llevar la crema un poquito más arriba. Ahora, como precisamente un acondicionador sin enjuague o un living nos ayuda a desenredar el pelo y quieran o no, una vez que salimos de bañar nos ponemos la toallita así como que se llega a enredar un poquito. Entonces igual aprovecho para distribuir la crema con un cepillo. Vale, y pues una vez que aplicamos la cremita para peinar sedal, ahora lo que voy a hacer y considerando que como no me aplico mucha crema para peinar en la parte de la raíz, lo siguiente que yo hago es aplicarme una capa de gel. Ahora el gel que estoy utilizando y me ha gustado muchísimo, yo creo que ha sido mi gel descubrimiento de 2023, es este El Garnier Fructis Style Stop Caída, que realmente me encanta. Y me ha hecho cambiar un poquito mi gel de pitido, la verdad, y es que este gel tiene una textura, miren, creo que se lo has enseñado ya muchas veces hasta este punto, pero vean qué bonito gel es. Vean esa consistencia. Y para hacer un gel de súper, o sea, increíble. Me voy a aplicar un poquito de este gel, así, una embarradita. Voy a aplicarme lo que me quede en una mano, directamente en la raíz, porque obviamente quiero controlar el frizz de esta zona, quiero tener una buena definición, fijación, pero no precisamente con la crema para peinar. Ya lo que me quede en el resto de la mano, lo bajo. A veces me aplico primero el gel en la raíz, ya luego la crema para peinar, pero siento que últimamente he estado cambiando la forma de aplicarme el gel, simplemente porque siento que es mejor tener primero la capa de ingredientes humectantes de la crema para peinar, y ya después sellar la crema con el gel. Y me ha funcionado bastante bien. Entonces ahora, lo que sigue es darle forma al cabello. Ahora sí voy a activar el rizo, porque como pueden notar, pues se ve completamente liso ahorita mi pelo, pero no se preocupen porque ahorita se va a activar. Por esto también es que al aplicarme los primeros dos productos, no me tomo tanto tiempo de cómo los aplico. Ya saben, comprimir o tener cuidado al aplicarlos, porque no tiene mucho caso. Y ustedes ahorita van a verlo. Siento que de este modo la aplicación de los dos primeros productos es como más... Es mejor. Es como... Te ahorra más tiempo. Se me fue la palabra... Lo que siempre sí o sí yo hago cuando busco una mejor definición, no tanto una definición así como tan rápida. Es que siempre, siempre divido mi pelo. Siempre lo hago de la mitad y me peino más o menos en tres secciones. Divido nuevamente estas dos partes. En este punto es donde yo consideraría, si necesito un poquito más de agua, aplicarme un poquito más. Y no sé, digamos que se nos pasó el tiempo de la toalla, lo que sea. Por ejemplo, en este caso en específico, siento que me hace falta poquita agua nada más en esta parte. Así que me aplico un poquito de agua más. Pero como se pueden dar cuenta, o sea, solo un toquecito. Y ahora con una cremita más concentrada, ahora sí una crema, crema para peinar rizos, voy a activar la forma de mi cabello. Y ahorita y casi todo este año, la verdad es que he estado utilizando el activador de rizos de Cantú. Principalmente porque me encantan los ingredientes y su textura así concentrada, espesísima. Creo que me ayuda muchísimo a agregarle un toque extra de fijación al pelo. Pero no me da ese efecto de pelo duro, entonces de eso me gusta. Porque gracias a los aceites, como que fijación, tono, ¿no? La cantidad que me puse voy a activarla en mis manos. Y simplemente paso lo que reste en esta parte. Así. Porque no me pongo mucha cantidad. Con mi mismo cepillo, voy a asegurarme de no tener nada de nudos. Y esta sección a mí me gusta activarla rizo por rizo. La verdad es que yo ya estoy tan acostumbrada que no me tardo nada. Simplemente tomo pedacitos de este grosor. Y lo que hago es enrollar un poquito y solito, en automático, el rizito se forma. También, para que se me haga más fácil, me gusta pasar en cada pedacito rápidamente el cepillo. Y de esta forma creo que se activa mejor. Porque así el pelo no está tan pegado. Pero igual puedes ir pegando el pelo cuando enrollas. Luego comprimo un poquito así, nada más. Y repito lo mismo en esta parte. Ven, la verdad es que yo ya no me tardo nada haciendo esto. Y es que, por supuesto, cuando buscan rizos así bien definidos, una onda bien bonita, sí necesitan tomarse un extra de tiempo para definir su cabello. O sea, de eso no hay mayor duda. Es súper, súper importante. Al menos cuando buscan esa definición extrema. Ahora lo que yo hago es partir mi frente. Porque a mí sí me gusta tener una caída bien marcada. Y nuevamente vuelvo a dividir. Nuevamente voy a ponerme un poquito de agua en esta parte. Nada más. Un apretoncito de mi rociador. Y es que el gel de Garnier sí es un poquito más fuerte. Entonces como que seca un poquito más rápido. Me aplico crema para peinar. Miren, un toquecito pequeñito. Y entre más subo la crema, intento también enfocarla de aquí para abajo. Para que todos esos aceites de la crema Cantú no me queden en el rostro. Paso mi cepillo. Y ahora, para no darle forma a mi cabello rizo por rizo en toda la cabeza, yo simplifico mi rutina. Y esta era la palabra que estaba buscando hace rato. Simplificar. Simplifico mi rutina haciendo esto, vean. Hago un churrito grande, un rollito XL. Comprimo. Y tan, tan. Paso para atrás. Y repito lo mismo. No sé por qué aquí me quedó menos cabello. Enrollo hacia donde quiero que se abra el rizo. En este caso es hacia afuera. Comprimo. Y listo. Ya la parte de arriba, sí voy a activarla rizo por rizo. La verdad es que ya es muy poquito cabello lo que sobra. E igual solamente me aplico un apretoncito de la crema Cantú. La verdad es que esta crema yo la utilizo muchísimo, pero en el año no se me alcanza a terminar. O sea, lleva más o menos como la mitad y les prometo que durante todo este año la usé con locura. Es realmente un producto bastante rendidor. Por eso es que me gusta mucho también. Y pues listo. De esta manera es como yo activo la forma de mis rizos. Ahora lo que voy a hacer para fijar la crema Cantú o el activador de rizos es que me voy a aplicar un mousse. Este mousse puede ser cualquiera. Los de super, así los sencillitos funcionan súper bien. Este de sedal, el hidratación ligera, me encanta. Siento que en complemento con la crema hace un muy bonito trabajo. Y simplemente me aplico una bolita. Algo más o menos así. Nada súper escandaloso, no es necesario. Y simplemente esa bolita la aparto por la mitad. Y voy a enfocar el producto en las puntas, nada más. Ahora lo que sigue, yo siempre he visto que este paso lo dejan todas las chicas al final. Pero a mí como me gusta que al final el pelo me quede como de textura suavizada. Lo que he estado haciendo este año y lo he estado probando y me ha funcionado súper bien, se los prometo. Es que en vez de esperarme que el cabello seque, yo me aplico un toque de aceite o en este caso algún protector de calor. Pero creo que el aceite funciona muy bien para suavizar el efecto del mousse. Hagan de cuenta que de esta forma siento que logro una fijación hermosa sin la necesidad de andar quitando lo durito al final. Y ahorita ustedes van a ser testigos de esto. Ahorita el aceite que estoy utilizando es el óleo extraordinario. Este aceite me gusta mucho porque te permite peinar el cabello también súper bien, controla el frizz. Y también funciona como un protector térmico. Y pues a mí me fascina porque de esta forma agrego esta capa extra para proteger mi pelo de la secadora. Igual el aceite lo aplico comprimiendo. Y como ya no es un producto fijador sino totalmente suavizante, no sientes para nada el cabello pegajoso, no sientes que las manos se te quedan en el pelo. Y listo, ahora sí a secar el pelo. Con el difusor lo que yo hago es enfocar el aparatito en las puntas. Primero sí manteniéndolo un poco estático. Ese es como mi primer paso. Antes de que se me olvide también he visto mucho que comienzan a secar el pelo de esta forma con el difusor. Con esto no hay mayor problema pero sí te aconsejaría que pegues lo más que puedas el difusor a tu cabeza. Para que de esta forma realmente un difusor como este contenga el aire. Porque si lo haces tan como separado, pues da lo mismo si por ejemplo nada más te pasas el secador. Vean. Y si buscan volumen de la raíz también es útil hacer esto. Pero la verdad es que yo comienzo con las puntas para que esta parte no se me alice. Siento que en mi cabello, de abajo hacia arriba, lucho contra la gravedad. Para que al final, como yo no tengo unos rizos muy cerraditos, se me marquen un poquito más de la raíz. Ven, con el calor quiero marcar todavía más esta parte de arriba que sería con la que yo batallo más. Haciendo esto también me gusta como acomodar el cabello así. Y también intento no dejar el difusor mucho tiempo tan estático en una sola posición para que pues no se me caliente más el pelo. Y bueno, ya hasta este punto las puntas están casi secas. Pero todavía está bastante húmedo la parte de atrás, como todo esto. Entonces una vez que yo ya seguía activando las puntas que ya comienzo a sentir que secan, sigo con la secadora pero ya sin el difusor. Ahora simplemente busco el aire para secar bien la raíz y ya en este punto empiezo a alborotar un poquito mi pelo. Para al final obtener mayor volumen y de esta forma también voy dándole más cuerpo sin tanto esfuerzo. Y así se pueden notar este movimiento que hago con el aire hace que automáticamente el pelo se levante más de esta parte en vez de solo dejar el difusor estático así. Entonces así la secadora ayuda bastante bien a como les digo, regresarle cuerpo al cabello porque la verdad es que no queremos que nos quede al final tan aplastadito. Cómo te seques el pelo va a depender completamente de ti. No hay una regla específica de cómo utilizar el difusor. Simplemente pues el difusor así al momento de seguir comprimiendo pues te ayuda a secar el pelo de una manera pues más rizadita. Pero en sí los movimientos, cómo te acomodes más, depende totalmente pues de ti. Así es como más o menos queda el cabello una vez de haber pasado la secadora y el difusor. Ahora para agregarle un poquito más de volumen a esta parte con un cepillito como este. Me gusta levantar aquí. Pero intento como que el movimiento sea como meto el cepillo y nada más como que hago esto. Porque no quiero deshacer la forma por completo. Simplemente como que busco que le entre un poquito más de aire pero controlándolo también. Ahora para aquellos cabellitos rebeldes o zonas que a lo mejor se deshicieron con el secador puedes regresar con tu aceite para darle más brillo al pelo y a lo mejor pegar ciertas zonas. Pero como el aceite no es muy denso yo no acostumbro al final ponerme aceite por esto. Al final con la crema ligera porque la canto en este caso está muy concentrada. Pero me pongo igual un toquecito y pego otro poquito el pelo por ejemplo de aquí. Y pues eso es todo. Ya en esta última parte ahora sí es acomodar el pelo como más te guste. Pero sí les aconsejo que no alboroten de más ya sea con el cepillo o con las manos. Porque si nos concentramos a separar mucho el pelo de la parte de arriba podemos perder definición. Entonces como que se va a ver muy abierto y tampoco eso no es lo que buscamos. Siempre intenten ser gentiles con su pelo. O sea, ni muy muy ni tan tan. Y así también como espero puedan notar la verdad es que las puntas quedaron muy muy bonitas. El pelo luce con definición, fijación, pero no se ve duro, no se ve tieso. Y eso la verdad es que a mí me encanta de mi rutina. Mil gracias por haberme acompañado. Nos vemos en la próxima. Por mi parte esto sería todo. Los quiero mucho. Hasta luego. Bye.